Jubilados y pensionados del ISTESAC se pronunciaron en contra del nombramiento de Marco Vinicio Flores como nuevo director del instituto, pues cuestionaron los criterios bajo los cuales fue elegido para ocupar el cargo. Además, manifestaron que les preocupan las primeras declaraciones que ha emitido, pues aseguran que estas reflejan que no toma con seriedad la situación del ISTESAC. Ni siquiera es político y que se esté burlando con esas declaraciones absurdas de una situación tan crítica como son los fondos de pensiones. Ha sido agresivo el tema de él al hablar superficialmente y no ahondar en el tema. Entonces es un error más del Ejecutivo y tendrá que revisarse en el legislativo también, porque no pasó por los estándares que marca la ley, la terna que debería haberse analizado a profundidad aquí, un rechazo al nombramiento, porque es un perfil ya conocido, muy mal conocido. Nuevamente, exigieron que se realice una auditoría externa al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado de Zacatecas y reiteraron que están en contra de la venta de cualquier inmueble hasta que no se acabe con la corrupción al interior del ISTESAC. Es la auditoría externa, pero no del auditor estatal. Una de las preocupaciones grandes de mi parte es que cuando se presenta el nuevo director del ISTESAC, él dice, ¿verdad?, es un problema demográfico. ¿Qué quiere decir con esto? Que los viejos no nos estamos muriendo y eso les preocupa porque nos van a seguir pagando. Eso no debería ser porque el ISTESAC nació de los recursos de los maestros. Que no viene a atender al instituto, viene a atender al gobierno del Estado y no es lo que merecen los compañeros jubilados y pensionados. Este último pronunciamiento por parte de jubilados y pensionados del ISTESAC se dio en las instalaciones del Congreso del Estado, pues acusaron que gran porcentaje de la problemática se debe al actuar del Poder Legislativo, por lo que entregaron a los diputados un documento con los puntos que, consideran, urgen sean solucionados a favor de todos los cotizantes de dicho instituto. En el Legislativo, porque es aquí donde se implementó la ley que fracasó y hoy también tienen que asumir la legislatura los compromisos para ir enmendando lo que desde aquí se cometió. Entonces ese es el asunto. Y acabamos de entregar a la CRIP una solicitud donde punteamos de manera muy general, pero son los temas profundos, lo que queremos que se revise en los próximos días. Y de manera inmediata, pues es el pago de pensiones, que se garantice el pago de la pensión del 15 de febrero para los compañeros jubilados y pensionados. Para Sistema Informativo CISART, Andros Silva.